Según las autoridades en las fiestas de Sembrinas, se aumenta el número de extorsiones a lo largo del año. Por lo tanto, el Consejo de Atención al Migrante declaró que sobre todo se afecta a las familias migrantes. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala dio a conocer que el número de familiares de migrantes que reciben remesas se ha incrementado este año y que han recibido 21 denuncias de las cuales 3 han resultado en capturas y estas han sido de familiares de la víctima. En el caso de extorsiones a familiares de migrantes, últimamente hemos tenido muchas denuncias, llevamos ya 21 denuncias, 14 son de Chimaltenango, 4 son de Escuintlas y 3 de Zacatepeque, en los cuales se están pidiendo dinero a personas que identifican que reciben remesas de sus familias en Estados Unidos. En la mayoría son mujeres, identifican a las personas que van a extorsionar debido a que son más vulnerables. Viven solas, saben que reciben dinero. En los 21 casos hemos tenido conocimiento, pero las personas no han querido poner formalmente su denuncia, sin embargo, 3 personas sí han colocado su denuncia. Hemos trabajado con la división de D. Panda, se le ha dado seguimiento y se han obtenido 3 capturas. Gordillo señaló que en diciembre se incrementa el número de extorsiones, ya que los delincuentes suponen que les envían más dinero por las fiestas de fin de año. Sí, siempre para esta época se aumenta el tipo de extorsión porque muchas personas saben que por la época navideña se envían un poco más de dinero para el tema de remesas. De hecho, de los meses que más se recibe y circula dinero en estos meses. Entonces, lo que nosotros queremos visibilizar es que este periodo, igual que muchos extorsionistas que empiezan a cobrar el aguinaldo, también se suman las extorsiones para este tipo de personas que por lo general se sabe que reciben remesas. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos.